Bienvenidos, seguidores de la revista turca, al corazón de las últimas noticias del mundo del entretenimiento. En esta edición, les traemos un escándalo que está causando revuelo en el set de una famosa serie turca. Se han revelado las notas secretas de Kerem Bursin para Andercel. Todos conocemos la gran química que existe entre estos dos talentosos actores en la exitosa serie turca. Pero, ¿qué hay detrás de cámaras? Parece que las cosas se han puesto aún más interesantes. Según fuentes cercanas a la producción, se han filtrado unas notas que Kerem Bursin habría escrito especialmente para Andercel. Estas notas han despertado la intriga de los seguidores, ¿serán simplemente notas amistosas o revelarán algo más? Las especulaciones se han disparado y los fanáticos están ansiosos por descubrir si la relación entre Kerem y Ande va más allá de la pantalla. ¿Habrá surgido el amor entre estos dos actores durante el rodaje de la serie? Las redes sociales están en llamas con teorías y rumores y parece que la química entre Kerem y Ande va más allá de lo que se muestra en la serie. Pero, ¿qué impacto han tenido estas revelaciones en el set de grabación? Al parecer, estas notas han causado un pequeño revuelo entre el elenco. ¿Cómo han reaccionado los demás actores ante esta situación? ¿Qué implicaciones tendrá en el desarrollo de la trama de la serie? Sin duda, esta noticia ha sacudido los cimientos de la producción y ha dejado a todos con la incertidumbre de lo que depara el futuro. La relación entre Kerem Bursin y Ande Ercel ha sido objeto de atención desde que comenzaron a trabajar juntos en la serie. Su química en pantalla es evidente, lo que ha llevado a los fanáticos a especular sobre si hay algo más entre ellos fuera del set. Las imágenes de ambos compartiendo momentos románticos en la serie han alimentado aún más las sospechas. Mientras tanto, en las redes sociales, la noticia de las notas secretas de Kerem para Ande ha generado un gran revuelo. Los seguidores de la pareja en pantalla están divididos entre quienes apoyan una posible relación fuera de la serie y quienes prefieren mantener la ficción separada de la realidad. Los comentarios y teorías no se han hecho esperar, y la incertidumbre sobre el verdadero significado de esas notas sigue creciendo. El impacto de esta revelación en el set de grabación también ha sido significativo. El resto del elenco y el equipo de producción se han visto sorprendidos por la noticia y algunos rumores indican que la dinámica en el set ha cambiado desde entonces. ¿Cómo afectará esto a la producción de la serie? ¿Se verá reflejado en la trama y en las interacciones entre los personajes? A medida que se desvelan más detalles sobre las notas secretas de Kerem para Ande, la expectación y el interés de los seguidores de la serie van en aumento. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en la relación entre los actores? ¿O simplemente se trata de gestos amistosos entre compañeros de trabajo? La incógnita sigue sin resolverse, alimentando la curiosidad de todos los seguidores de esta pareja en pantalla. En resumen, el escándalo desatado por las notas secretas de Kerem Bursin para Ande Hercel ha sacudido el mundo del entretenimiento turco. La relación entre estos dos talentosos actores ha sido objeto de especulaciones y rumores y las reacciones en el set de grabación no se han hecho esperar. ¿Qué deparará el futuro para Kerem y Ande, tanto en la serie como fuera de ella? El tiempo lo dirá. No se pierdan todas las novedades y actualizaciones sobre este escándalo en nuestro próximo vídeo. Mientras tanto, déjanos saber en los comentarios tu opinión sobre esta situación. ¿Crees que Kerem y Ande podrían tener una relación más allá de la pantalla? Tu opinión cuenta. Recuerda darle me gusta a este vídeo, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal para más noticias del mundo del entretenimiento turco. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo.